Pues aquí estamos otra vez, en un embalse, llevo casi tres horas conduciendo para llegar aquí, a esas ruinas que se ven ahí, a ver qué nos deparan. Si os fijáis ahí, hay otra lea sumergida. Si me da tiempo luego me acerco hasta ahí, si no ya quedará cuatro días, o cuatro años, porque la semana que viene empieza a llover. Por suerte. Detector, listo. Pala, lista. Makuto, listo. El pirolón, listo. A funcionar. Tres señales, y la tercera es una goleda. Son cinco céntimos de Alfonso XII. Un plomo de pesca. Bueno, mira que es muy fresco. Hay mucho sedimento, y hay mucho barro, mucha tierra, muy blanda. Y aquí me salió, calla coño, una segunda moneda. Bueno, está más pulida que el culo de un mono. No se ve nada. No No se ve nada. ¿Qué es lo que se ha hecho en la lata? Pues es una cosa bonita, algo que hay que guardar y ver que es para las cosas buenas. Un cacho en la cuchara. Mirad lo que me sale aquí. Pues no sé si me da las monedas, no sé si me da decir, sí que es. Relieve tiene. Pero no se lo alcanza a adivinar. Pero bueno, tampoco es nada raro porque no distingue un duro de una ficha de teléfonos. Voy a guardarlo puro limpio. Mirad que piedra. Me parece un vaso dolor de antes. Lo voy a poner aquí junto con esto que quite antes. No sé qué cacharro es. No sé qué cacharro es. Pues, lo digo por lo básico. Debajo de la piedra. La verdad es bastante alucinante. Vamos a acabar a ver qué. Pues aquí debajo de la piedra había esto. Un trazo de plomo. Esmagado. Que no sé para qué serviría esto. A ver qué puede ser esto. A ver qué puede ser esto. Una bala. Hombre. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba. La medidita de turno. Aquí sí que se rompió la anilla, ¿ves? Esta cadena quedó en el pescuezo. Ahí nos señaló el de 68. A ver si me llegaría el día. Otra cosa rara. Está roto. Hace la punta de algo. 69, 72. Tiene buena pinta esto. Mira qué chulada. Esto me encanta. Esto sí que es una maravilla. Esto es lo que me gusta encontrar a mí. Estas cosas. Qué gozada. De las huecas. Aquí vete el polvo de la cerilla con una punta golpeada. ¡Pah! Pega unos disparos como bombas. De pequeños éramos unos artistas. Mira lo que sale aquí. 10 céntimos. Bueno. Algún turista que lo dejo. El antiguo camino de acceso a la aldea. Mira. La rodella de los carros como se marchan en la piedra. Y de ese lado también. Por ahí se iba. Aquí ya se derrumbó un cacho. No podía faltar. El botecito. Característico de las aldeas. Los raros que solo tenía encontrado uno. El botecito. Bueno. Vamos allá. Bueno. Estamos delante. La rodella de los carros. La rodella de los carros. Mira qué parece. Tu le dices a un cantero que te haga esto ahora. Y gasta la pieza echándote cuentas cuándo te va a cobrar. A ver qué es lo que canta aquí. Un clavo cuadrado, pues esto lo va a guardar, curioso, yo acabo de sacar este de aquí, el detector lo marca, no es hierro, yo me lo voy a llevar porque más parece piedra y pesa mucho más que el hierro incluso y no es plomo. Me lo voy a llevar, no va a ser que sea un meteorito. Ya tengo un par de ellos, un par de cosas de estas, pero no sé qué son. Están huecas por el medio, pero no sé qué son. No. 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 No.